Por eso hoy quiero que tú le regales 30 ganadales, 14 mil puntos, una hija para brindar como es un hijo. Bueno, hola, ¿qué tal? Para empezar vamos a... ya llevaba tiempo planeando esto, bueno, planeando grabarlo porque pues pasaron muchas cosas al principio que no grabé, para empezar les voy a poner la recopilación de todo lo que pasó y pues bienvenidos, yo soy Héctor Black y vamos a ver qué pasa. Ah, por cierto, si quieren que regrese a los gameplays en el otro canal o a lo que sea en el otro canal, pues solo pidan en los comentarios o denle like a estos videos y pues yo veré que les gusta y regresaré a lo anterior que era hacer gameplays en el otro canal. Ya tengo juegos, estaba planeando jugar el Life is Strange pero nunca los subí, de hecho jugaba un capítulo y nunca los subí, pero si ustedes piden en los comentarios pues yo intentaré jugarlos y subir los gameplays. Este es el segundo capítulo de esta serie pero en realidad es el primero en el que subo cosas que sí pasan y espero que les guste. No, 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 no. En este lugar es nuestro baño, por así decirlo, entré y esta puerta se cerró y se volvió a abrir así, así como ahorita no solté, pero solita, entonces pues no sé, no me ha tocado grabar nada así tal cual, cuando pasa no es que le doy la puerta, pero ahorita acabo de subir ya el video, el primero, y el 30 de noviembre le voy a subir la recopilación de esto, está cabrón, ahorita no hay nadie más, solo estoy yo, el compañero nuestro, y el 12 más, todo lo que está para pagar. Aquí el viento está muy cabrón y voy en un pasillo solo, pero el viento está muy cabrón, muy tenso, y ahorita estaba sentado junto a un árbol y el árbol en el que pasé se movió muy cabrón, así que pues nada, voy saliendo de cine, quizás es el peor lugar para grabar esto, pero está muy cabrón. Bueno son las 7, y me encuentro en este momento solo, pero me acabo de dar cuenta que la gámara de las cosas que pasan son cuando estoy totalmente solo, no mames, se siente un frío bien cabrón, y eso que a mi no va a frío, pero al menos, la gomita se ve chida, mato, se pasan de madres wey, esta puerta está cerrada, ahorita como pueden ver está cerrada, pero estaba yo aquí preparando de comer, como ven, y de repente, madre, ah, se hizo así, se ve, si, ahí, ahí, solo se abre sola, y ahorita la acabo de cerrar, y dejaré esto grabando a ver si pasa, ahí, escucharon eso, o si alguien estuviera tratando de abrir, pero, no está aquí, qué pedo, voy a dejar entonces grabando aquí, en lo que sigo, estoy haciéndome comer, como les digo, y de repente ustedes a nadie se abre sola, si llega mi compañero, pues ese, si se oye la llave, pero si se abre así, no hay nadie, quién sabe que vea... y bueno, espero, esta sección, casi no hablo mucho en esta sección, porque nada más grabo así lo que pasa, de improvisarlo, porque nunca sé cuándo va a pasar algo, pero si les está gustando, regálenme un like, compártelo, y pues el primer video fue más de risas y eso, pero, voy a dejar la vuelta de aquí, es lo cabrón, y espero captar algo chino, igual si quieren que suba alguna otra sección al canal, déjenme en los comentarios, y pues yo ver que puedo hacer, ahí está, pues se acabé, ahí está, no pasa nada, siempre pasa cuando estoy en la pendeja, cuando me pongo a querer grabar, cuando está bien, me pongo a querer grabar, cuando está bien, me pongo a querer grabar, cuando ellos solo quieren pedir, me pongo a hacer cosas así, bueno, pues estoy haciendo de comer, no me imagino grabar en estas condiciones, pero pasó lo de la puerta del video, y ahorita estoy, ahí afuera, estoy haciendo de comer, y pues estaba trabajando, no creo que voy a pasar nada ahorita, porque ya comencé a grabar, y ya no, nada, como ven, la puerta normal, pero si pasa algo, intentaré grabarlo, si pasa algo, si pasa algo, yo intentaré grabarlo, y pues nada, nos vemos luego. Bueno chavos, este es el último video que voy a grabar, la verdad pasaron mucho menos cosas de lo que empezaron a pasar al principio, al principio sí pasaron muchas cosas, pero pues no pude grabar, y ahora ahí cuando me decidí a grabar, ahora sí dejaron de pasar tantas cosas, esta puerta era la que se abría, ahorita estoy solo, es más o menos de noche, como pueden ver, está bien oscuro aquí donde hay ventana, y pues nada, ya voy a subir esto, mañana, hoy no sé si pasan más cosas, pero pues creo que este es el último video que voy a grabar, así que vamos a ver qué pasa, hoy estamos a 29, menos llegando a mi casa, estoy componiendo la guitarra, y pues nada, vamos a ver qué pasa. Gracias. 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 Gracias.